14 minutos y 50 segundos. Esta mañana vamos a hablar con el presidente electo de México, el iniciado Andrés Manuel López Obrador. Antes de saludarle, ya que está en la línea telefónica, no puedo evitar recordar cuando nadie lo quería entrevistar, cuando lo entrevisté por primera vez que vino acompañado solo de su esposa Rocío. No puedo olvidar algunos otros momentos como el éxodo por la democracia, la garrotiza de Plaza de Armas y tantas y tantas otras vicisitudes de aquel Andrés Manuel que hoy todos lo quieren entrevistar y que hace un mes y medio ganó de forma amplia la presidencia de la república después de intentarlo por tercera ocasión. Pues vamos a hablar con él, Andrés Manuel, primero que nada, muchas felicidades por ese triunfo. Gracias, gracias Chuy. Qué bueno que podemos conversar, que podemos platicar, porque tenía yo el pendiente de agradecerle a mis paisanos por su apoyo, por su respaldo. Tabasco fue el estado con más votación a favor de mi candidatura, y yo voy a estar a la altura de las circunstancias, voy a corresponderle a mi pueblo, a mis paisanos, y a todo México. Y agradecerte mucho, Chuy, también, porque como lo dijiste al inicio, esto es una lucha de muchos años y en el tiempo en que empezamos era más difícil y eran pocos los espacios que teníamos para manifestarnos, y siempre Telereportaje nos abrió los espacios para conocer nuestras ideas y también para denunciar el acoso que padecimos durante muchos años. Pero bueno, eso es historia y ya estamos comenzando una nueva etapa, vamos a la transformación de México, hace falta que las cosas de verdad cambien en el país, y para eso fue que luchamos, para contribuir a un cambio verdadero con el apoyo de todos los ciudadanos. Vamos a iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México, y vamos a atender a todos, vamos a respetar a todos, y le vamos a dar preferencia al sureste y de manera especial a Tabasco, que lo necesita, que lo requiere. Hay muchas acciones que estamos ya diseñando, planeando para reactivar la economía del país y reactivar la economía de Tabasco, y que haya bienestar y que haya paz, que haya tranquilidad, felicidad en nuestro pueblo. En eso andamos. Andrés Manuel, buscas la reconciliación nacional. ¿Qué les dices a todos aquellos tabasqueños que no votaron por ti y a los que simplemente no salieron a votar? Pues que es una etapa nueva, cuando se está en una campaña, pues se polarizan las posiciones, las posturas, partido, como he venido diciendo, viene de parte, es una parte. El gobierno es todo. El gobernante tiene que atender a todos, a quienes votan por uno, a quienes no votan por uno, a quienes se abstienen. Soy presidente electo de todos los mexicanos, y desde luego de los tabasqueños en general, de mis paisanos. Muchos votaron por mí, otros, como tú dices, no lo hicieron, pero pues es un derecho. Yo soy respetuoso de las libertades, y también es un derecho no participar. Somos libres. El que decidió no votar, pues tiene sus puntos de vista y hay que respetarlos. Ahora, lo importante es unirnos todos, reconciliarnos y pensar en el gran partido que es México y en cuanto a nuestra patria chica, pensar en nuestro partido, Tabasco. De hecho, Andrés, ya te reuniste con Mith, al que incluso ponderaste como buen hombre, haciendo olvidar todo lo dicho en campaña, el de ti, tú de él. La reconciliación pasa también por reunirte con Ricardo Anaya y olvidarte de aquello de Riquín Canallín y de todo lo que él te ha causado también. Sí, 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 estoy nada más viendo cómo va a ser el encuentro y sobre todo... ¿Ya están en contacto uno con el otro para eso? Considerando el tiempo. Todavía yo no he establecido comunicación. Yo te aclaro, Chuy, que cuando triunfamos el domingo primero, en la tarde-noche, el primero que me habló fue José Antonio Mitz. Y, este, para felicitarme y yo en correspondencia le expresé que lo iba a buscar. Posteriormente me habló Ricardo Anaya y lo mismo, le dije que pasando la elección lo iba yo a procurar. Ya sabes que estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Entonces voy a proceder. Ya lo hice en el caso de José Antonio Mitz y lo voy a hacer con Ricardo Anaya. Nada más estoy esperando el momento, el tiempo, porque tenemos bastante actividad. Estoy adelantando el trabajo para que el día primero de diciembre ya tengamos proyectos terminados y ya se inicie el trabajo. Manos a las obras, porque van a hacer bastantes acciones. Sí, de hecho, has roto con toda la forma de hacer política de un presidente electo. Te has puesto a trabajar prácticamente desde el día siguiente, aunque tú decías que no desde el día siguiente de que se dieron las elecciones. Y has adelantado desde antes de que, desde cuando eras candidato, has adelantado a gran parte de tu equipo de trabajo. Lo has seguido haciendo, nombrado subsecretarías, direcciones, etcétera, adelantado proyectos y todo esto. Sin embargo, la pregunta es, y además parece que aunque solamente ha transcurrido mes y medio, pareciera que llevamos mucho más tiempo de que triunfaste, esto por la actividad que has ido desarrollando todos los días, que ha sido muy intensa. Sin embargo, la pregunta es, todo esto, Andrés Manuel, no podría hacer que llegues desgastado al día en que tomes posesión, porque las decisiones que vas tomando, los nombramientos que vas haciendo, las cosas que se van dando, ha provocado tanto el apoyo como la resistencia en la población, protestas, incluso hay quienes confunden y creen que ya estás gobernando y te van a pedir y a exigir. Pues así es, la política es optar entre inconvenientes, entre otras cosas así se define. Tienes que tomar decisión y yo estimo que sería peor quedarme callado, no hacer nada y estar nada más celebrando de que ganamos, incluso viajar al extranjero. Entonces perderíamos tiempo y llegaríamos sin un programa, sin proyectos específicos y nos llevaríamos todo el año, perderíamos el impulso, que es muy importante en estos casos. Entonces, sí, estoy consciente de que es un desgaste empezar ya a tomar algunas decisiones, pero ya lo sopecé, lo valoré y creo que es lo mejor. Hay que adelantarnos, ganarle tiempo al tiempo. Ya puedo decirles, por ejemplo, que avanzamos mucho en el anteproyecto del Tren Maya. Originalmente no sabíamos cómo íbamos a trazar la ruta, porque es muy importante contar con derecho de vía. Si no, hay que hacer trámites, hay que adquirir terrenos, estropear terrenos, indemnizar, enfrentar procesos jurídicos, porque se tiene que respetar la ley, pueden haber amparos. Entonces, estábamos buscando por dónde trazar la ruta del Tren Maya. Primero pensamos que por toda la carretera, el derecho de vía de la carretera, luego meternos hacia la frontera de Tabasco con Guatemala para llegar por atrás a Calakmul, a Chichumal. Y finalmente estoy muy contento porque nos enteramos de que el tren del sureste, el ferrocarril del sureste, muy conocido para los paisanos nuestros, sobre todo de cierta edad, porque ese era una vía de transporte anteriormente. Primero fue el barco, luego el ferrocarril y luego la carretera, el automóvil. Entonces, la buena noticia que me dan es de que ese ferrocarril no lo concesionaron, es decir, no lo entregaron a particulares y queda como patrimonio de la nación, es decir, es de el gobierno, es de los mexicanos, toda la vía, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid. Entonces, el tren Maya parte de Palenque y ahora va a Escárcega y ahí va a convertirse en otro ramal, mejor dicho, se va a abrir a otro ramal, uno que va a ir hacia Espujil y ya hacia el Caribe, pasando por Bacalar, Tulum, Cancún. Y el otro ramal es el que va a Campeche, que es siguiendo la misma vía del ferrocarril anterior, antiguo, que existe, que se utiliza nada más para carga, que está muy abandonado, y de Campeche a Mérida y de Mérida a Valladolid, que se tiene también la vía, y de Valladolid, ahí sí ya son 150 kilómetros para llegar a Cancún, ahí vamos a utilizar el derecho de vía de la carretera. Entonces, ya tenemos estos trazos, para eso, pues, todo este tiempo nos ha servido, ya sabemos que son 1.500 kilómetros que vamos a comunicar, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, que vamos a dar a conocer al mundo y se van a facilitar mucho los viajes para turistas, para estar en las zonas arqueológicas de la gran cultura maya. Esto es extraordinario, estamos pensando en una inversión de 120, 150 mil millones de pesos, mixta de participación pública y participación del sector privado, ya también tengo resuelto de dónde vamos a obtener los recursos del sector público, porque hay un impuesto que se cobra al turismo, hay un consejo para el fomento turístico, este impuesto llega a ser de alrededor de 8 mil millones de pesos anuales, de modo que en los seis años tendríamos como 50 mil millones, ya tenemos estos recursos, en fin, son proyectos, como lo mismo te puedo decir. Antes el siguiente proyecto, porque tiene que ver con esto, la Concanaco te pide que el tren maya sea de uso mixto, carga y pasajeros, para detonar el crecimiento del sureste, ¿qué opinas al respecto? Que sí lo vamos a hacer así, va a tener, mira, cuando menos, tres usos, la carga, ahora todo se puede resolver por las comunicaciones, desde antes se podría, no hay interferencias, se evitan problemas, de accidentes y demás, entonces va a ser la carga, un tren de pasajeros, vamos a decir, es normal, eso es lo que se está proyectando, de mediana velocidad, y un tren rápido, tren que le llaman bala, porque se puede desplazar de 200, 300 kilómetros por hora, para el turismo, básicamente, entonces se están acomodando las cosas, ahí va el proyecto, ese es un extraordinario proyecto, es también reivindicar al sureste, yo lo dije, pues yo creo que la gente en todo el país lo sabe, lo acepta, de que el sureste se quedó muy rezagado, en los últimos tiempos, y ahora tenemos que apoyar la región. Oye Andrés, y hay quienes siguen en la misma tónica, en el sentido de que la refinería que has propuesto aquí, en Paraíso, es una ocurrencia, es algo que no debe de ser, es simplemente querer dejarle algo a tu estado, pero que el país no necesita, o no se debería hacer. Pues no tiene el fundamento, Chuy, mira, es sencillo de explicar, estamos consumiendo 800.000 barriles diarios de gasolina, 800.000 barriles diarios, y se producen 200.000, estamos comprando 600.000 barriles diarios de gasolina, esto no pasaba en el país, desde la expropiación petrolera, desde 1938 hasta los años 80, hasta López Portillo, éramos autosuficientes en producción de gasolina, no teníamos que comprar la gasolina en el extranjero, se abandonó toda la industria petrolera, las plantas petroquímicas y las refinerías, entonces desde hace más de 40 años, no se ha construido una nueva refinería en el país, entonces estamos comprando la gasolina y la estamos comprando cara, porque es de sentido común, no es lo mismo producir la gasolina en México, que comprarla fuera y transportarla, por el medio que sea, entonces nosotros pensamos que podemos darle valor agregado a la materia prima, no puede ser que sea lo mismo vender petróleo crudo que vender gasolina, no tiene los mismos márgenes de utilidad, porque también nada más piensan en eso, claro que deja más ganancia de extraer el petróleo, porque no se le paga renta a la naturaleza, entre otras cosas, la utilidad es mayor, ya teniendo el petróleo crudo, el valor que se le agrega no es igual, pero no deja de tener una ganancia, y esto solo en términos estrictamente económicos, habría que agregar que si nosotros producimos la gasolina, se generan empleos, hay el abasto suficiente, no dependemos de nadie, ya le dejo la imaginación, a quienes nos están escuchando lo que sucedería, si no nos quisieran vender gasolina, se para completamente el país, porque dependemos de eso, entonces, ¿por qué México, si produce petróleo, si tenemos la materia prima, no vamos a hacer las gasolinas? Es como siempre lo he dicho, es vender naranja y comprar jugo de naranja, es un asunto de sentido común, que es importante tener esta refinería, ahí en Dos Bocas, se exporta el petróleo crudo, entonces, ahí mismo, en esa terminal marítima, ahí vamos a construir la refinería, y no solo eso, vamos a rehabilitar las seis refinerías, que tenemos que están operando, al 30 al 40% de su capacidad, para que operen a toda su capacidad, y que podamos, a mediados del sexenio, ser autosuficientes, ya no comprar la gasolina, y que podamos tener, precios, competitivos, accesibles, no es posible, que la gasolina, en México, cueste más, que en Estados Unidos, y es absurdo, que la gasolina, en México, sea más cara, que en Guatemala, donde no tienen petróleo, entonces, estas cosas, las tenemos que resolver, hay muchos intereses, hay mucha gente, pues que no quiere, porque, ellos, tienen los negocios, de la compra, de la gasolina, pero, el interés nacional, debe estar por encima, de cualquier interés, particular, o interés, de grupo, entonces, por eso, es esta decisión, y, yo les digo a mis paisanos, que, nos ayuden, porque, tenemos que sacar, adelante al país, y enfrentar, la crisis, energética, estamos, en una situación, muy delicada, porque, se está cayendo, la producción petrolera, desde, la, reforma, energética, desde antes, no, tenemos, porque, solo, echarle la culpa, a la, llamada, reforma, energética, desde antes, eh, hay, eh, una pérdida, de producción, en petróleo, eh, crudo, para tener una idea, en, el dos mil, eh, tres, dos mil, cuatro, estamos produciendo, tres punto cuatro, millones de barriles, tres millones, cuatrocientos mil barriles, diarios, y ahora, estamos, eh, produciendo, un millón, novecientos mil barriles, hemos perdido, en catorce años, un millón, quinientos mil barriles, diarios, tabaco es un caso, estamos produciendo, seiscientos mil barriles, estamos produciendo ahora, doscientos, doscientos, cincuenta mil barriles, diarios, entonces, se abandonó, la actividad, petrolera, se dejaron de perforar pozos, se dejó de extraer petróleo, entonces, esto es, muy delicado, porque si sigue la tendencia, dentro de un año, si no se hiciera nada, dentro de dos años, estaríamos comprando materia prima, estaríamos en una situación muy difícil, seríamos deficitarios en materia prima, en petróleo crudo, entonces, ¿qué vamos a hacer de emergencia? Vamos a, eh, extraer petróleo, entonces, por eso les pido, a mis paisanos, que nos ayuden, porque, vamos a sacar petróleo, si no, no tendría el caso, hacer la refinería, y rehabilitar las otras, porque no tendríamos la materia prima, entonces, hay un plan, estamos ya, este, terminando, para, eh, destinar, a la extracción, de petróleo crudo, eh, setenta y cinco mil millones de pesos, adicionales, a lo que, se invirtió, este año, entonces, esto va a significar, reactivar, todo lo que, es la perforación de pozos, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, sobre todo, en tierra, y en aguas someras, eh, donde, vamos a, a, a extrader el petróleo, con menores costos, porque, no, 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 no podríamos hacerlo rápido, este, y con bajos costos, en aguas profundas, o, en, eh, Chicontepec, donde, eh, sí hay petróleo, pero, la extracción, es muy costosa, entonces, pedirle a mis paisanos, porque el cambio, lo tenemos que hacer entre todos, me tienen que ayudar, eh, para que, podamos, sacar, eh, más petróleo, no, agotarnos los yacimientos, eh, este, tenemos que cuidar también, este recurso, que, es un, recurso no renovable, y lo tenemos que heredar, a las nuevas, eh, generaciones, pero, sí sacar, lo que se requiere, para ser autosuficientes, en producción de gasolina, ese es el plan, no, eh, extraer petróleo, para venderlo, como materia prima, sino que todo lo que, eh, se extraiga, sea, para transformar, esa materia prima, en gasolina, y en productos petroquímicos, pedirle a paisanos, que nos ayuden, porque, vamos a rehabilitar, eh, campos, que han quedado, en el abandono, y lo vamos a hacer, eh, muy pronto, yo tengo, el propósito, eh, Octavio, me presentó un programa, que lo está viendo con técnicos, petroleros, bastantes paisanos, también, que están participando, y del sureste, eh, algunos jubilados, ingenieros, técnicos, que han trabajado todo el tiempo, en la industria petrolera, que los estamos llamando, para que rescatemos, eh, TEMEX, para que rescatemos, eh, la industria petrolera, eh, nacional, eh, vamos, por eso, a invertir, bastante, en el estado, porque, va a ser extracción, de, de petróleo, y al mismo tiempo, yo quiero, ir de, los primeros días del gobierno, estamos, eh, trabajando en el, ante proyecto, eh, afortunadamente, también, están ayudando, los, eh, investigadores, técnicos, del Instituto Mexicano del Petróleo, he quedado este instituto, en el abandono, como muchas otras cosas, y ahora, eh, se le va a dar vida, eh, porque ellos tienen la tecnología, para, eh, que podamos, este, eh, construir, la nueva refinería, es muy probable, que sea el Instituto Mexicano del Petróleo, el que se haga cargo, de la, eh, construcción, de, eh, la refinería, eh, eh, elabore, el proyecto, de, eh, tecnológico, para este, eh, para este caso. Entonces, eh, vamos a, adelante, vamos, en el caso, también, de nuestro estado, eh, y no, solo es Tabasco, porque no quiero que, me voy a pensar, que estamos, este, destinando todo, la inversión pública, solo a, a Tabasco, y al Sudeste, no, no, vamos a apoyar el mismo, vamos a apoyar la, la, la frontera norte, o, un plan especial, va a ser, la zona libre, eh, todo el norte, del país. Pero en el caso de Tabasco, también, eh, anuncio, eh, voy a ir con Adán, eh, para darlo a conocer, vamos a, eh, juntos a dar, a conocer, de que vamos a, a, a sembrar, eh, alrededor de ciento cincuenta mil hectáreas, eh, ciento cincuenta mil, eh, hectáreas, en Tabasco, eh, en Chontalpa, toda la región de la Chontalpa, en todo lo que es el plan, eh, Balancán, y en la sierra, eh, en los cuatro municipios, eh, de la sierra, es decir, en todo Tabasco, todo Tabasco, vamos a sembrar, ciento cincuenta mil hectáreas de árboles, eh, frutales, maderables, eh, y vamos a, generar, eh, alrededor, de sesenta mil empleos, Chuy, en el Estado, eh, va a haber trabajo, y vamos a, a procurar, que, eh, se pague bien, el jornal, para que nuestros paisanos, ya no tengan necesidad, de emigrarlo, entonces, vamos, vamos a, apoyar mucho, a nuestro Estado. Andrés, yo ya no puedo seguir hablando, Chuy, bueno, primero, porque ya hablé bastante, y luego de eso, este, eh, voy a un acto con senadores, solamente, luego voy a reunirme con los rectores, solamente, de las ciudades públicas, solamente una pregunta antes de despedirnos, libertad de expresión ilimitada, quien escriba en tu contra, quien te critique, lo pueda hacer, ya no será la mafia en el poder, si lo hace, ya no puedo hablar de esas cosas, de esas palabras, ya me estoy autolimitando, oye, oye, entonces ya no te vas a volver, pero libertad completa, eh, respeto al derecho a disentir, este, eh, el derecho a la crítica, eh, no va a haber censura, no van a haber casos lamentables, como lo que sucedió cuando, eh, le cerraron el programa, a, José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui, eso no, eh, va a suceder, Chuy, y, y adelanto, te, te digo porque, eh, tú siempre has defendido, la libertad de expresión, me consta, eh, entonces aquí te digo, algo que no lo he expresado, este, a nadie, eh, o no lo he dicho públicamente, aquí te digo que voy a procurar, este, eh, el regreso, eh, a la radio, de, eh, José Gutiérrez Vivó, y voy a procurar, el regreso a la radio, de Carmen Aristegui, desde luego, siendo muy respetuoso, de los dueños de las concesiones, siendo muy respetuosos también, este, y bajo, eh, la aceptación voluntaria, tanto de Gutiérrez Vivó, como de Carmen Aristegui. Sin, este, estar, entrometido, voy a, a proponer, un acuerdo, de reconciliación, para que estos dos grandes comunicadores, puedan tener espacio, y puedan, eh, mantener sus programas, y que, se les reivindique, y que al mismo tiempo, nunca más, se vuelva a censurar, a un medio, de comunicación, eso, Chuy, pues este, no, te agradezco mucho, no lo he dicho, pero, ya estoy, eh, haciendo lo que corresponde. Bien, oye, pues, agradecerte, felicitarte de nuevo, y preguntarte por último, nunca, nunca, serás fifí. No, soy, soy choco, con mucho orgullo. Como el pozol. Como el pozol, exactamente. Muy bien. Como el pozol, y como, este, el peje. Como el peje lagarto. Bueno, pues, ándale, pues, muchas gracias. Un abrazo fuerte, y un abrazo, a todos mis paisanos, y de nuevo, mi agradecimiento. ¿Sabes, sabes qué día vienes, en esta gira de agradecimiento, qué día vienes a Tabasco, ya lo tienes, o todavía estás haciendo agenda? Voy, sí, voy a, voy a empezar a recorrer el país, de nuevo, para presentar proyectos, a partir del 16 de septiembre, pero antes, antes voy a estar en Tabasco, para un asunto especial, muy bien, o muy especial, este, voy a estar allá, y, este, por allá nos vamos a ver, Chuy, un abrazo. Igualmente, saludos, un abrazo también a toda la familia. Gracias, saludos. Adiós, hasta luego. Es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente, presidente electo, de, este país. Son las 8 con 49 minutos. Vamos a ir a la pausa. con Disney느�amedica.